El Bubble Tea, también conocido como té de burbujas o boba tea, nos llega desde Taiwán, conquistando paladares desde la década de los 80. Su historia comienza en dos emblemáticas casas de té, Chun Shui Tang y Han Lin. Liu Han Chie y Tu Tsong He son dos nombres clave en su creación. Para disfrutar de un auténtico Bubble Tea necesitamos té, leche, edulcorante y las esenciales perlas de tapioca. El té puede ser negro, verde u o long. La leche puede variar desde entera hasta almendras o coco. Edulcorantes como azúcar, miel o jarabe de agave aportan un toque único. La preparación es un ritual que comienza hirviendo las perlas de tapioca. Cocina las perlas en agua hirviendo durante 5 a 10 minutos, removiendo ocasionalmente. Luego, escurre y enjuaga las perlas con agua fría. Mezcla las perlas cocidas con jarabe simple o azúcar para endulzarlas. Prepara el té utilizando hojas o bolsas de té y deja enfriar. En un vaso grande, coloca una porción de perlas de tapioca en el fondo. Añade hielo si deseas y vierte el té preparado. Agrega la leche de tu elección y endulza al gusto. Mezcla bien y sirve con una popote ancha.